Hola a todos, continuamos con las partes de la misa. Entramos concretamente a la liturgia de la eucaristía. Esta sección de la misa se divide en tres partes, el ofertorio, el prefacio y la plegaria eucarística propiamente dicha. En este vídeo vamos a hablar únicamente de la primera parte y dejaremos el prefacio y la plegaria eucarística para más adelante. De manera que el ofertorio, por más que pueda ser un momento muy breve, tiene su riqueza, que a propósito es lo que pasa durante la misa, es decir, hay partes que pueden pasar bastante desapercibidas, pero es preciso conocerlas bien para descubrir la riqueza que tienen. De manera que el ofertorio incluye la presentación del pan, es cuando el sacerdote reza bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, etcétera. Como el pan es fruto de nuestro trabajo y se va a convertir en el cuerpo de nuestro Señor, podemos pensar que lo que hacemos pasa a formar parte del cuerpo de Jesucristo. O sea, nuestro trabajo se convierte en Jesucristo. Todos nosotros, todos nosotros, nos convertimos en Jesucristo. Alguien me podría decir que su trabajo no consiste en confeccionar ese pan. Sin embargo, sí podemos pensar que cualquier trabajo engarza en la cadena laboral que en alguno de sus eslabones se encarga de la elaboración del pan. Es decir, de modo mediato o inmediato estamos involucrados en la confección de ese pan que termina sobre el altar. Uno puede ser, pues no sé, un empresario de una compañía de tractores. Bueno, pues esos tractores contribuyen al campo y en el campo se produce ese trigo con el cual se produce este pan. De alguna manera, nuestro trabajo está involucrado con ese pan. Otra idea en las palabras del ofertorio es el reconocimiento de que todo lo que podemos ofrecer a nuestro Señor en realidad es regalo suyo. Lo recibimos de su generosidad. Una tercera consideración es que se convertirá en pan de vida. Se convertirá en pan de vida, dice el sacerdote. No será un alimento integral que nos permite tener, pues eso, conseguir sustento diario, que, pues no sé, nos dé unas súper energías. No, 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 no. Es pan de vida. Me interesa subrayarlo. Tal vez se aclare la idea si decimos que hay pan de trigo, pan de centeno, distintos tipos de granos que pueden elaborar pan. Este es pan de vida. No de trigo, no de centeno, no de avena, no, no. Pan de vida. Es decir, el trigo pasa a formar el cuerpo de nuestro Señor. La vida que se nos va a dar, la vida que se nos va a comunicar, es la vida de la Santísima Trinidad. Por eso se llama pan de vida. Ya no es pan de trigo. Es la vida de la Santísima Trinidad la que vamos a recibir en la comunión. Bueno, después el sacerdote prepara el vino, se va a un lado del altar, vierte un poco de vino en el cáliz y unas gotas de agua. Muchas veces esto puede pasar desapercibido. Lo que pasa es que es un momento muy interesante. En ese momento el sacerdote reza. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Es decir, así como se mezclan el vino y el agua, el aceite y el agua no se mezclan, el vino y el agua sí. Y sería interesante que hicieras el experimento. Una copa de vino echa dos o tres gotas de agua. Verás cómo el agua se disuelve, se hace vino, se convierte en vino. Pues del mismo modo nuestra naturaleza humana, está queriendo decir la liturgia, nuestra naturaleza humana se mezcla, se mete, se introduce en la naturaleza divina. Es un momento brevísimo pero de muchísima significación porque nosotros vamos a compartir la misma naturaleza divina. Este es un medio. Pero Dios quiere hacerse accesible, quiere participar en todo lo nuestro. Se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios es así. Siempre se hace el encontradizo. Bien, entonces el sacerdote regresa al centro del altar y presenta el vino con esas palabras tan conocidas. Bendito sea Señor de Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Ya comentamos cómo interviene todo el trabajo del hombre. Ya dijimos que le ofrecemos a Dios lo que él mismo nos ha dado. Solo falta añadir que será bebida para el alma. Esta será bebida de salvación. No es una bebida como cualquier otra, no sé, deja de ser vino. No es, no sé, como el agua, como una bebida energizante, no, Gatorade o qué sé yo. Es una bebida para el alma. Es una bebida que consume el alma. Bien podría decir la fórmula, él será para nosotros la preciosa sangre de tu hijo. Sangre que aprovecha al alma. Creo que sobra decir que hemos de ser muy agradecidos porque si estamos ahí en misa y le estamos ofreciendo algo a Dios es precisamente porque nos dio vida, salud, posibilidad de estar ahí esa semana. Después de esto viene una oración que el sacerdote reza en secreto. El sacerdote se inclina un poco sobre el altar. Dice, acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Dice que para esta oración el sacerdote se inclina, que es un modo de representar que efectivamente quiere acercarse con corazón humilde. Sabemos que Dios no desprecia a un corazón humillado. Si vamos sin soberbia, el Señor nos mira con especial predilección. Ganamos el favor de Dios. Son, insisto, momentos muy breves pero con mucho significado. A continuación viene el lavatorio de manos. Ahí el sacerdote reza. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Lo importante no es el lavado de manos sino esa actitud de entrar muy limpio al sacrificio. El tiempo que el sacerdote reza. Yo pienso que los fieles pueden pensar una vez más en la pureza de alma y cuerpo. El sacerdote se está lavando las manos. Pues no es para estar viendo el último WhatsApp. Es para decir, bueno, pues yo me tengo que acercar a este misterio con mucha limpieza. Para cerrar esta parte viene una petición de oración. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes. Es un recordatorio de que todos son protagonistas, no solo el sacerdote. Todo mundo ofrece el sacrificio para que lo tengas en cuenta. La respuesta del pueblo lo dice todo. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es una petición universalísima para toda la iglesia. Bueno, finalmente viene la oración de las ofrendas. Una oración breve que nos ayuda a disponernos al sacrificio que sigue. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Ya continuaremos. Gracias. Gracias.